Muy buenas tardes chicos, ahora vengo con una partida de Pokémon Masters Aquí está, ya puedes volver a combatir contra Blizzie y conseguir juegos pequeños y eso, ok No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 dowrvan. Lydia. de ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo voy a hacer No lo sé Bien, eso va a ser Bien, eso va a ser Bien, eso va a ser Bueno, eso va a ser Vamos a hacer Ok. ¡Gracias! 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 ¡Chappeamos ahí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!